¿Tú has escuchado algún gobernante de este país? ¿Tú has escuchado algún gobernante de este país mencionar la figura de Betánces? No se trata de esa imagen del revolucionario, tosco, grosero que te grita que para convencerte a lo mejor te ofende. Betánces es un libertador de ideas, de personas, de principios. Y es entonces un ilustre desconocido. Betánces es el legado de Betánces. Ese legado de que tarde o temprano esa autodeterminación va a llegar. Betánces es el legado de Betánces. Betánces es el legado de Betánces. Betánces es el legado de Betánces. Betánces es el levantador de Betánces, Waitire, lo heart mira qué va a llegar. Gracias.